LeBron James se consolidó como tal, alcanzando la marca de mayor cantidad de puntos de por vida. Un récord que mantenía Karina Dur-Jabal durante 40 años. LeBron volvió a exhibir ese don, esas cualidades, ese talento que según el propio Jabal, traspasa la cancha y le hace grande fuera y dentro de ella. LeBron recientemente logró superar al propio Jabal, convirtiéndose, eso fue el pasado martes, en el máximo anotador de la historia de la NBA, dejando atrás a la legendaria marca de Karina Dur-Jabal. Necesitaba 36 puntos, anotó 38, para batir el récord de 38,387 que había encestado Jabal y los consiguió en el partido que disputaron Los Ángeles Lakers frente a Oklahoma City. De 38 años y con un nivel extraordinario, en su campaña número 20, LeBron sumó un hito más a una carrera excepcional que incluye cuatro títulos de la NBA, cuatro más valiosos de temporada regular y por igual siendo una estrella en post-temporada. LeBron hizo recordar con su juego esta vez a los grandes como Magic Johnson, como Kobe Bryant del equipo de los Rakers y con la gran estrella Michael Jordan, para quien todavía LeBron no ha podido dar alcance. Pero el alcance en cuanto a simpatía e idolatría. Para otros, LeBron ha sido el mejor. Personalmente, me dijo a mí mismo sobre cualquiera que haya jugado en este juego, pero cada uno tendrá su favorito. LeBron no deja de estar en lo cierto. Son más los que entienden que él ha sido el mejor de la historia que lo que favorecen a Michael Jordan, excepto en los países nuestros. Luego de LeBron James y Karina Dur-Jabal, el tercer mejor encestador lo fue Karl Malone. Kobe Bryant quedó cuarto y Michael Jordan ocupa la quinta casilla. Pero independientemente de que son las estadísticas, es indudable que en el caso de LeBron, quizás no sea el rey, el rey supremo, pero sí el más completo.